En el sector de la carrera 38 con calle segunda norte de Boguachica, se descubrió el cuerpo sin vida de una residente conocida cariñosamente como Rosita. La comunidad quedó conmocionada al recibir la noticia, ya que Rosita era una figura muy querida en la zona debido a su incansable labor como veinte horas de tintos en diferentes lugares de la localidad. Hasta ahora, las circunstancias exactas de su fallecimiento siguen siendo desconocidas, lo que ha pecado a los vecinos con muchas preguntas sin respuestas. Varias horas después de su trágica muerte, el cuerpo permaneció en la sala de la casa donde ella vivía, hasta que los habitantes se dieron cuenta de lo sucedido.